Una persona alegre, una persona alegre y trabajadora que fue. Así es como a José Lemus le gustaría ser recordado. El hombre hondureño de 60 años murió el pasado domingo en su casa en Los Ángeles. Tenía cáncer terminal y pidió la aplicación de la ley opción de fin de vida vigente en California. Es una ley que permite tener la opción de ir a un médico que les tendría que confirmar que la persona tiene seis meses o menos de vida que estar en pleno uso de sus facultades mentales para recetarle un medicamento que ellos puedan ingerir por sí mismos y tomarlos para dejar atrás su sufrimiento. La persona se toma unas pastillas y la persona se queda dormida eventualmente. José Lemus había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2018 y al poco tiempo su enfermedad se extendió. El hombre era de bajos recursos y había utilizado todos sus ahorros en tratamientos antes de considerar la muerte asistida. La ley entró en vigor en junio de 2016, pero según un informe de Compassion and Choices, solo el 2.8% de las personas que murieron bajo esta ley en 2022 corresponden a hispanos. No sabemos el por qué, pero pues mucha gente no está informada, mucha gente les da temor, en realidad no sabemos. Es muy importante que nuestra comunidad latina se informe. Gracias. 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 Gracias.